Un abrazo para todos ustedes y ojalá sea usted uno de los nuevos millonarios y ganadores del premio mayor de 9 mil millones de pesos que lo vamos a jugar a continuación que giren las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá a propuestas permanentes y Alcaldía Mayor de Tunja. El nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá jugará más de 24 mil y 199 millones de pesos donde se tendrá la gran alegría de contar con un grandioso y espectacular premio mayor de 9 mil millones de pesos además de los tradicionales premios. Ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie y la sola serie del premio mayor. Resultado del premio mayor de 9 mil millones de pesos. Usted es el nuevo millonario de Colombia con el número 8, 7, 5, 0, 87, 50 de la serie 117. 17, 87, 50 de la serie 117, despachado de la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador del premio mayor de 9 mil millones de pesos. Vamos a corroborar el número ganador, es el número 8, 7, 5, 0, 87, 50 de la serie 117 mil. Felicitaciones a este bogotano ganador del premio mayor de 9 mil millones de pesos. Ustedes lo están viendo en pantalla, 87, 50, serie 117.